Bienvenidos chicos a Jugando 2. Aquí estamos en el mundo de Lucas y Javier. Si se preguntan, ahora por qué te lo pasan. Es que Lucas no sé qué ha hecho, pero yo solo he visto. Se levantar la 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 la, Es que solo me viene el mundo con ellos. Hay que ir a su galaxies en el mundo. Pero la 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 la. Es que es una Ms. C Appell, a la 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 la, Es que es una y quarta de las razones. Pero el mundo contiene el mundo en el mundo, Esto lo dejamos de medias, no manches, el mineral de oro, yo había encontrado, normalmente el lucas encontraba, el lucas encontraba todo el lucas que tenemos, no hay más. Gracias. 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 Y a mi me sorprende porque Ay si chicos, conseguimos un diamante Ok, ya han visto el capítulo anterior Ya sabrán como lo conseguí Nada, yo no quiero ser malo Pero ya, eso lo hizo Lucas, no yo Si alguien quiere un... Espero empezar, no sé Si alguien... O sea, eso lo hizo Lucas, no yo Y el Lucas es el culpable, o sea No, no es por ser malo Pero Lucas fue el que en aquel día fue el comando Y me puso un diamante Luego me pidió mi celular de nuevo Para hacer otro comando Le dije que no Porque... Yo sabía que le iba a sacar más diamante Y este diamante Yo digo que lo tendríamos que sacar Y digo que voy a explorar Que yo voy a dejar de hacer el limón Me voy a llevar toda la comida Por que la niña que te doy yo No sé Por que o sea... El pico... El pico lo dejo ahí Tengo que dejar cocinada una carne Y listo un razón de la cookie Dejame la pregunta ¿Qué te lo hizo ? ¿Qué te lo hizo ? ¿Dejame la comida ¿Qué te lo hizo ? ¿Qué te lo hizo ? ¿Te lo hizo ? En égusti a la vida. Voy a salir a ver en el día. Voy a probar con el piso. No. Voy a buscar. Tiro más allá. No, tampoco. Voy a buscar. Tiro más allá. ¡Ostras! Me pedí tan fuerte. Voy a agarrar por acá. Se preguntan si yo puse esto. Me interesa que ya no lo que se ve la docking porque yo tengo que tapar aquí para que no se lo sume. Para mi casa. Cuando va a nuestra casa. Luego me pidió que no grabara. No, pero o sea. Yo le dije que tenía que grabar. Yo tenía que grabar en internet solo a veces. Y... Pero él me dijo que él no podía. Yo le dije que no respondí. Claro que tú haces que a lo largo tú puedes. ¡Ostras! Ya me sacó cogerlo. Tiro más allá a los que tienen. Están al ombassos. Tiro más allá. Tiro me garalen. El Hora, mi familia. Tiro más allá. No me caí en el lugar Vale, vale, carrito, carrito No te lo haces tanto No te lo haces tanto No, no, no quiero vivir Vale No, 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 no No, 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 no estoy ni chiquita Me caí en el воды Yo creo que lo que lo que va a hacer es que voy a poner el agua Voy a poner el agua No, no voy a morir Lo que voy a hacer es que es que voy a ir Lo que voy a hacer es que voy a poner el agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!